Vamos ahora con otro proyecto enredado. Hablamos ahora de una de las compañías que más actividad tiene en las principales redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Twenty. Hablamos de la aerolínea Iberia. Para entrarnos en la estrategia de social media de la compañía y de sus cifras, nos acompaña Ignacio Valeros, gestoriente de sectores de nuestra sociedad. La mesa redonda está moderada por el periodista CNN en español en Estados Unidos, Juan Andrés Muñoz. En esta interesante charla también intervienen Dolores Rech, psicóloga social, profesora conferenciante y consultora. A su lado está Ricardo Galli, fundador de Meneame, uno de los impulsores también de la etiqueta No les votes. John Aguirre Such es miembro de Democracia Real Ya y de la plataforma Paisaje Transversal. Y por último tenemos a Francisco Jurado. Él es investigador del Laboratorio de Ideas y Prácticas Políticas de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Y participa activamente en iniciativas como Democracia 4.0. Damos paso pues a la mesa redonda Jóvenes y Plazas Públicas 2.0. Cuando quieras. Muy bien. Buenas tardes a todos. Y nada, aquí muchas gracias a Burgos y a los organizadores del Congreso por tenernos a todos y reunir este grupo de gente que vamos a tratar un tema interesantísimo. Al principio cuando pensaba, estuvimos intercambiando ciertos e-mails a lo largo de estos días, correos electrónicos, viendo como podíamos enfocar esta mesa para hacerla lo más interesante posible y tratar un tema que ha estado muy de moda en los medios en los últimos meses, año, etc. Hemos visto como han caído regímenes, hemos visto como ha habido movimientos sociales en España, fuera de España, en Estados Unidos. Y el tema de la participación en los espacios públicos, las revoluciones, etc. Bueno, ha experimentado un cambio tremendo con las redes sociales, se ha potenciado. Entonces, teniendo en cuenta que estamos en España y que hemos vivido un movimiento como el 15M, por ejemplo, pues es una mesa, un tema muy apropiado para tratar aquí en este foro. Y queríamos darle un formato a esta conversación un poquito más abierta, en lugar de cada uno que suelte una presentación, pues queríamos abrir desde el principio el turno a las preguntas, primero en la mesa y luego trasladaremos ahí a la audiencia, a todos vosotros. Y nada, abrir mucho el debate, que sea una cosa muy suelta. Y quería empezar, hablábamos en el tema de los jóvenes y las redes sociales. Yo me planteaba esta pregunta, ¿las redes sociales han hecho a los jóvenes más participativos, menos pasotas? ¿O la gente que participa en las redes sociales es la misma gente que participaría en los procesos políticos, sociales de todas formas? No sé quién quiere abrir fuego con esta pregunta. Tú si quieres Dolores, empieza tú. A ver, yo creo que sí, que realmente toda experiencia que vive el ser humano le cambia y nos cambia como seres humanos. Y después creo que no tanto las redes sociales como los primeros foros, los primeros entornos participativos, lo que hacen es generar una internet o generar esa vivencia de participación, esa vivencia de significación de lo que se hace. Y creo que sí, que los psicólogos hablamos mucho de un término que se llama disomancia cognitiva, que es un poco cuando uno vive dos realidades muy distintas hasta que no las estructura en su cerebro o hasta que no cambia el mundo, no para. En este caso estamos viviendo un entorno altamente participativo en el que es muy complicado aislarse, en el que es muy complicado no opinar, en el que te obligan prácticamente a opinar constantemente. Y creo que esto va a acabar cambiándonos y creo que el 15M, de hecho, es una muestra de que eso nos está cambiando, nos ha empoderado y nos está, al final, acabará cambiando el mundo. Yo creo que sí, que está claramente sí. Francisco y John, vosotros como activos participantes del movimiento 15M, ¿cómo veis esto? Bueno, yo la verdad voy a dar una perspectiva más desde mi experiencia un poco profesional en el ámbito del urbanismo y la participación ciudadana, a través del trabajo que estamos desarrollando en paisaje transversal, tratando de, pues a través de las herramientas digitales, facilitar la participación ciudadana. Y en este sentido sí que hemos visto en algún proyecto que estamos desarrollando en Madrid. que hay fragmentos de edad, gente adolescente, que o llegas a través de las redes sociales o no hay mucha más manera de llegar. Por lo cual yo creo que las redes sociales, algunas redes sociales, como 20, Facebook y otras más que todos conocemos, Twitter, etcétera, sí que hacen que los jóvenes, las secciones como de adolescentes, ventañeros, participen más activamente en la toma de decisiones y, por otra parte, sean los únicos canales, yo creo, mediante los cuales llegar a este segmento de la población. Francisco, ¿tú qué? ¿Cómo lo ves? Es innegable que el contexto influye bastante, que estamos en un momento en el que la degeneración de la política institucional es bastante acusada, es bastante evidente y contrasta con unas ganas renovadas, sobre todo en esa juventud, de participar activamente. Influye el que la cantidad de información que se vierte, que se comparte, que se elabora conjuntamente en redes sociales acerca de materias políticas, de opiniones, de participaciones, de debates, es ingente, ha aumentado muchísimo. Y contrasta, por un lado, el alejamiento de esa política institucional de las personas, no solo de los jóvenes, sino de las personas de calle, con unas ganas cada vez más crecientes de participar. Entonces, pues bueno, por suerte hemos encontrado en estas redes autocomunicativas, que nosotros mismos estamos tejiendo en Internet, por una manera, un foro, un espacio en expansión, que no se para nunca, para desarrollarla y para al final realizar una especie de seminario de prácticas políticas, que es lo que estamos haciendo desde hace prácticamente un año. Ricardo, nos quedas tú. Yo creo que se ha roto el tabú que había, sobre todo en Internet, que me han acusado, pero ahora un tabú social que teníamos de no hablar de política. En España se habla muy poco política. Recuerdo que el Meneames empezó en el año 2006, se empezó a hablar bastante de política y nos criticaban mucho. Joder, ¿por qué tanta política? Y en estos últimos años se ha roto este tabú. Entras donde entres, siempre surgen temas políticos. Siempre la gente ya no se priva de sus opiniones políticas. Y además está sirviendo para crear especies de redes sociales, que las redes sociales son personas interconectadas de cualquier forma que están conversando. Crear así grupos, como los que están comentando ellos, pero así innumerables grupos que tienen sus intereses y trabajan por sus propios intereses, sean políticos importantes, sean tan pequeños como ir a jugar al fútbol en el barrio. Y esto está favorecido por las redes, que en otros casos era bastante más complicado. Pero marcaría que se ha roto el tabú de hablar de política. Yo estaría de acuerdo y no. O sea, sí para los jóvenes. El problema es que estamos conviviendo dos generaciones. Una que ha roto ese tabú y una que no lo ha roto aún. O sea, yo creo, realmente, ayer leía y aparte ampliaba, se decía, solo es libre la gente de 90 años y la de 20. Realmente la franja intermedia, que está sobre todo en un país, las dos de España siguen muy vivas. Si hablo de esto, o te politizan o el hecho de que te politices es peligroso todavía hoy en día, o se vive como peligroso para la gente que está laboralmente activa. Yo creo que realmente la suerte, a ver, cualquier revolución, yo creo que hay un elemento importantísimo. Las revoluciones de los países árabes y las nuestras, si tenían algo en común, era la insatisfacción, evidentemente, de una población que no tenía nada que perder. De alguna forma, hay un dato que me pareció muy curioso, y es que tanto en los países árabes como aquí, empiezan las revoluciones cuando tenemos un 50% del paro de menores de 25 años. O sea, cuando hay ese índice de población que puede ser absolutamente independiente y que está cabreada, pues montamos el 15M, montamos las revoluciones. O sea, jóvenes parados, y no es por nada, pero le indignaos, lo escribió un señor de no sé cuánta edad. Pero creo que sí que vamos rompiéndolo. Estoy de acuerdo contigo en que hace falta romperlo y en que vamos, pero que es generacional y que a partir de ciertas edades, en cierta franja de edad, creo que es más difícil. Yo no sé, los dos estamos en la edad media, en la edad intermedia. Yo en los 90 creo que no somos. Pero reconocerías que somos un poco raritos, ¿no? Yo me lo considero, por lo menos. Yo veo mucha gente de mi generación, un poco más joven, o sea, en la post-30 años, y opinando mucho de política. Eso no lo veía antes. Cada vez más, cada vez más, está claro. Tiene su lado positivo y negativo también, ¿no? Sí, sí. ¿Creéis que el interés en la política se ha desatado porque la gente en las redes sociales ve que puede cambiar cosas, que puede generar movimientos que antes hubieran sido muy difíciles de amalgamar sin ir unas herramientas como tenemos hoy? Empoderamiento es la palabra esa. Ahora que tengo un arma tan potente, voy a intentar hacer cosas positivas con ella. Yo, a mí no, la palabra empoderamiento no me gusta nada. Me parece más interesante hablar de autonomía, de prácticas de autonomía. Y yo creo que las herramientas digitales, las redes sociales, lo que hacen es facilitar las prácticas de autonomía. Y hay una cosa que, a mí una de las frases que más me ha impactado últimamente, era una frase de John Berger, de la novela G, que decía que, más o menos venía a decir que uno aprende a ser libre siendo libre. Y que el pueblo no será culto cuando sea libre, no será libre cuando sea culto, sino será culto cuando sea libre. Y en este sentido, una de las cuestiones que a nosotros más nos interesa en paisajes transversales es el hecho de que a participar se aprende participando. Y las redes sociales lo que fomentan es ese aprendizaje sobre la participación. Hablando de ese aprendizaje, y enlazándolo con el 15M, ¿qué dirías que fue lo que aprendimos, o que se aprendió del movimiento del 15M? Y si volviéramos a hacerlo, ¿qué haríamos diferente? Pues no sé si para conseguir más cosas, o si se considera exitoso, bueno, está bien, ¿no? Pero ¿qué haríamos diferente y qué aprendimos? Creo que ese proceso de aprendizaje es continuo desde el primer día, incluso desde antes, cuando se empieza a fraguar. De hecho, al haberse convertido en un movimiento global, y es global porque sentimos lo que pasa en Egipto, o sea, si la gente de Egipto o los compañeros de México o de Estados Unidos pues tienen una victoria, la sentimos como nuestra, si reciben palos, lo sentimos como nuestro. Y al final esto de que estemos en continuo contacto, porque todas las semanas tenemos reuniones y vemos cómo van las cosas en Nueva Zelanda o en Francia, hace que estemos generando una especie de manual de how to revolution, ¿no? Vamos completando las experiencias unos de otros y vamos corrigiendo esos pequeños tics o fallitos que es normal que sucedan porque al final lo que estamos viendo es un proceso de beta permanente, como se diría en el argo informático. Es curioso, lo que hablábamos antes, si cambiaba, si tuviese que cambiar un poco algo, corregir de la experiencia, quizás serían aspectos metodológicos, porque es lo que nos hemos visto un poquito más faltos, quizás por eso, porque nos hemos lanzado a las bravas a hacerlo y estamos perfilando un poco la metodología, tanto en las asambleas como en las participaciones en foros, en redes sociales, como en grupos de trabajo transversales. Todo esto lo estamos elaborando la metodología al mismo tiempo que está sucediendo. Entonces, es un poco, para la toma de decisiones, por ejemplo, pues nos cuesta un poco de tiempo afinar esos protocolos, esos procedimientos, pero bueno, es cuestión de tiempo, todavía es una experiencia bastante joven. A mí me parece muy interesante, hilando con lo que dice el de la beta permanente, la ida y venida entre la esfera digital y la esfera física. O sea, yo creo que ese es uno de los grandes aprendizajes, de cómo ciertas pautas, ciertas dinámicas que se desarrollan en la esfera digital, han repercutido en la esfera física y luego han vuelto a la esfera digital, en un bucle casi continuo, no un bucle, sino que va avanzando, digamos, y eso es uno de los grandes aprendizajes que tiene todo esto. Y a mí me parece muy interesante. El concepto de beta permanente yo creo que es aquí fundamental, ¿no? O sea, todas las cosas que se heredan como del hacktivismo de la esfera digital y se aplican a la esfera física y luego vuelven y se retroalimentan, es muy interesante. Y en cuanto a qué cambiaría yo, cambiaría, o si pudiese ser, haber tratado de no caer en la cierta codificación o cierta significación. Me parece que eso también ha sido muy difícil porque la presión de los medios y los intereses mediáticos y políticos han estado ahí y han querido en esas dos Españas significarlo, ¿no? Entonces ha sido difícil hacer un dribbling frente a esos códigos que se han impuesto de manera tan directa. Me estaba recordando mucho cuando hablabas de la vuelta a la realidad digital, que otra vez es un concepto que entendéis muchísimo mejor los jóvenes que los mayores. A mí hace muy poco en una charla me decían ya, ya, pero la realidad es la realidad. Dices, a ver, lo otro también es real, se vive como real, la vivencia es real y es subjetiva, o sea, y el ser humano la vive como real. Pero, en fin, me ha recordado muchísimo algo en lo de la disonancia cognitiva. En Internet hemos aprendido que podríamos resolver las cosas en paz. O sea, realmente yo creo que mucha de la paz, del tirar rosas versus policía que da porrazos, mucho del tirar, enseñar libros versus policía que da porrazos, muchas de esas cosas se han aprendido dialogando y algo que no se podía hacer antes y se han aprendido en Internet. Eso no tiene vuelta atrás, eso está educando. Yo tengo la teoría de que los políticos están moralmente por debajo de la población, en muchos sentidos, ¿no? Es verdad, o sea, realmente el que ha vivido esas experiencias de diálogo en Internet ya no necesita dar hostias para solucionar conflictos. Creo que todo eso, muy buena apreciación, está cambiando la realidad sí o sí. O sea, es un proceso dialéctico, muy claro. Yo al principio, yo fui, apoyé mucho, trabajé durante, por temas no lesbotes y luego estuve muy emocionado con el 15M y luego fui muy crítico. Me alejé, digamos, porque sentía contradicciones muy potentes. ¿Cómo cuáles? Yo creo que es que todos los movimientos, los cambios sociales o producidos por grupos sociales pacíficos, entre ellos, por ejemplo, el de Martin Luther King, tienen todos un denominador común, ciertas reglas que funcionan. Una de ellas es que hay un objetivo claro y definido. Esto es lo que queremos. La otra es que todo el discurso que se sustenta en eso es inclusivo. De hecho, lo leí bastantes veces al discurso de I have a dream. Os recomiendo que lo leáis y analicéis frase a frase como Martin Luther King, primero, que es un discurso muy estudiado, no fue improvisado. No peleemos contra nuestros hermanos blancos, no iremos a ningún lado sin ellos. Es decir, muy pensado en que aquello sea inclusivo no posicionar, no ser negros contra blancos. Y en el tema del perdón, que es como dejar una salida al adversario. Es decir, deja que el adversario, al que le está reclamando cosas, tenga una salida. No lo puedes encerrar. Y esto yo creo que son las reglas fundamentales que debería cumplir todo movimiento social. Y esto es lo que creo que no se ha cumplido en el 15M. Es decir, cada uno empezó a pedir lo suyo. ¿Y qué hay de lo mío? Ah, pues yo también esto, yo también quiero esto. De ideas originales y concretas empezó cada vez a pedir más cosas. Y al final luego no se sabía qué es lo que, cómo se podía contentar a todo esto. Claro, el problema es que Martin Luther King era un líder y en general los movimientos sociales siempre tuvieron un líder, claro, que marcaba los límites. Pero claro, ¿cómo haces entre 150.000 personas marcar un límite? Es dificilísimo. Entonces el problema con que estamos aprendiendo es cómo hacemos eso. Y que seguramente será un proceso largo. ¿Cómo hacemos esto sin que haya un líder? ¿Queremos prescindir del líder? Claro, es que es eso. A lo que quiero decir es que el tema de... Perdón, un segundito, John. Hablábamos de líderes, Martin Luther King, Nelson Mandela, Gandhi, gente que ha amalgamado ideas que a lo mejor estaban dispersas, que todo el mundo las llevaba adentro y a lo mejor ellos las sacaron. En las redes sociales tendemos a pensar anónimamente. Es como el fuente de una digital, ¿no? O sea, todos a una, sí, todos a una. Pero realmente necesitamos líderes digitales también. Yo, eh... Personas concretas. Bastante espinos. Sí, a mí me gustaría como... Para eso estamos aquí, para tratar los temas espinosos. A hacer varias apreciaciones como respecto de lo que acaba de decir Ricardo, ¿no? Por una parte, Martin Luther King es del siglo XX y estamos en el siglo XXI. Eso, punto número uno. La contemporaneidad, la esfera digital nos está enseñando constantemente cosas nuevas y maneras de hacer diferentes las cosas. Eso, por otra parte. Y, por otra parte, en los objetivos, los fines, etcétera, a mí me parece, hilando un poco con el tema de la participación, los jóvenes en las plazas, hay una cuestión, y que esto antes lo hablamos en el bus, Francisco y yo, es que en la contemporaneidad, en el siglo XXI, muchas veces lo objetual deviene procesual. Y, por ejemplo, en la participación, el fin es el medio. Es decir, entonces tenemos que empezar a pensar cuáles son los esquemas mentales, las pautas sociales y las pautas relacionales que se están construyendo en beta permanente y empezar a entender eso. Pero eso es algo nuevo. Y, desde luego, si caemos en los mismos esquemas pretéritos que han dado los resultados que han dado, no vamos a evolucionar. Y, evidentemente, el miedo a lo desconocido está ahí, pero cuando uno se enfrenta al abismo y siente vértigo es que avanza. Si no sientes ese vértigo es que estás parado. Me gusta, sin duda, uno de los triunfos, de los cambios fuertes del paradigma en estos procesos comunicativos 2.0, es que el viejo esquema de emisor, mensaje, receptor ya no existe. Existe una pluralidad de emisores que al mismo tiempo son receptores también. Hay una especie de red donde hay muchos emisores y muchos receptores y muchos mensajes cruzados. Esto hace que, por una vez, hayamos matado al emisor y que evaluemos el mensaje en función de su contenido y no en función de quién lo dice. Y eso es muy interesante. El éxito al principio de democracia real ya, por ejemplo, fue que era algo nuevo, que no se sabía de dónde venía, no se significaba, como ha dicho antes John. Entonces, la gente directamente bajaba sus barreras cognitivas y leía el mensaje. Decía, leches, que el mensaje me gusta, que el mensaje tiene sentido. De otra manera, si lo hubiésemos identificado con este emisor o con este, aparte de correr el riesgo, de decir, como viene de aquel, no me interesa, también depende de ese emisor. Y es de una persona. Me parece bastante peligroso el dedicar todo, el enfocar todo a lo que haga una persona y no a ese movimiento de muchos y de nadie al mismo tiempo. Yo creo que eso tiene un potencial increíble. Yo creo que tiene potencial, pero es pronto. Lo hablamos un poco antes de empezar. Realmente le estamos pidiendo al cambio mucha prisa y no tiene tanta prisa. A mí me estaba recordando, Ricardo, el tema de los movimientos feministas de los 70 también pecaron de esto. También se hablaba de la tiranía de la desorganización. Cualquier movimiento social, en teoría, tiene que estar organizado. Pero era otra época. Era una época en la que no eras micromedio, en la que el ciudadano no comunicaba con todo el resto. Era la época de la no participación. En ese caso, contrarrestar la desorganización contra unas instituciones tremendamente organizadas era muy complicado. Yo creo que hoy en día estamos empezando a poder con eso. Estamos hablando de la organización sin organizaciones. Estamos empezando a poder organizarnos nosotros. Ha cambiado. O sea, yo apuesto a que no va a pasar como en los 70 y a que esto no hay quien lo pare. Eso lo tengo claro. No sé en cuánto tiempo le pedimos mucho. Pero realmente tiene que cambiar. Y eso tiene que ver con la lógica y las nuevas herramientas, las nuevas tecnologías, con las redes sociales. Es decir, la manera en la que nos relacionamos. O sea, el cerebro colmena, que me parece también otra aportación fundamental de todo esto. Entonces, tenemos que empezar a construir algo nuevo. Y evidentemente, cuando uno está construyendo algo nuevo en esa beta permanente, pues hay errores y se rectifican y se vuelve a intentar. Y no hay que tener miedo al fracaso. Y yo creo que eso es lo bueno, ¿no? O sea, ser conclusivos y absolutamente dirigidos a un objetivo y a generar un objeto, por así decirlo, entendido como una cosa, no tiene sentido. Porque no entra dentro de las dinámicas contemporáneas. Y uno de los secretos de Martin Luther King y de cualquier líder es ese. Es que han tenido las narices de plantear abiertamente que pretenden cambiar el mundo con todas las letras, como lo estáis diciendo vosotros. Por eso digo que la gente joven tenéis más posibilidades. Porque a mi edad ya no se dicen esas cosas, se tachan de muchas cosas. O sea, entonces coincidimos con el líder, que ya no es un líder, sino que el líder somos nosotros. Sí, sí, somos micro líderes. Como la revista Time, ¿no? Nosotros, ¿no? Vale. Hablábamos antes ahí en nuestro café preparatorio, porque estamos hablando de redes sociales, hay que socializar y socializar estos temas antes. Hablábamos sobre las redes sociales y las revoluciones. Revoluciones han existido siempre, pero ¿cuál es la diferencia de las revoluciones con redes sociales? ¿Es una cuestión de aceleración, simplemente, o hay otros cambios más profundos que traen esas herramientas? Yo, esa aceleración pura y dura, si antes era el medio de arriba abajo, televisión, radio, etc., el que viralizaba el mensaje, viralizaba, por decir una palabra, porque no era exactamente viralización. Hoy en día somos todos los ciudadanos, cambian los poderos, volvemos a lo de antes. Somos micropoderes, yo creo que es un poco la misma cuestión, yo la veo muy similar. El poder de viralización de ciudadano a ciudadano es mucho mayor y menos interesado que el que pudieron tener en algún momento los medios. En otros momentos, hasta que no conquistabas a los medios, no había una revolución. En estos momentos, sin necesidad de conquistar a los medios, la gente se planta el cem en la calle. Por ejemplo, la revolución, la primavera árabe, por ejemplo, hubiera sido posible sin redes sociales, ¿sí o no? Yo creo que no. Porque Ricardo discrepaba de eso. Yo creo que no. Hombre, en 1789 se han cortado cabezas sin redes sociales, quiero decir, la evidencia me dice que hubo revoluciones y muy gordas sin redes sociales. Por lo tanto, dada la evidencia de decir que sin redes sociales no pudo existir lo de Egipto, pues... El nivel de malestar de la población para que se revolucione yo creo que es menor, ¿sabes? O sea, desde que existen las redes sociales nos empoderamos y por menos malestar somos capaces de revolucionarnos. Yo creo que fue un acelerador, evidentemente. Toda la revolución tiene causas. Yo soy de ciencia, ¿no? Pero es que es así, es decir, yo... Por lo tanto, además somos una sociedad enorme, mucha gente, o sea, que empiezan a jugar los grandes números. Entonces, cuando tú hablas de probabilidad, te diría un matemático, sí, pero la probabilidad en grandes números es una certeza. O sea, cuando, aunque tenga muy baja probabilidad, pero es enorme la cantidad de cosas, pues seguro que ocurrirá. Y esto lo dice, esto es la teoría de grandes números. Entonces, hombre, que la probabilidad sin redes sociales, la probabilidad de una revolución en Egipto sin redes sociales es más baja, claro. Pero eso lo único que significa es que se retrasará. Claro, exacto. Sí, sí, es lo que te decía. Sí, sí, que se ha acelerado. Evidentemente, para mí ha sido un potenciador. Evidentemente, el malestar estaba antes de las redes sociales. Ahora, yo podría tener un discurso motivador y alegrar a toda la gente que me aplaudirá seguramente. Las redes sociales cambiaríamos el mundo. Si lo hubiese hecho en serio, me estarían aplaudiendo ya. Pero yo creo que... Un aplauso, un aplauso, por favor. No, no. Yo creo que es muy potente lo que está ocurriendo, pero lo mismo que nos ocurrió ahora con las redes de la radio. Cuando salió la radio decían que se iban a acabar las guerras, porque todo el mundo iba a poder escuchar a todo el mundo. Cuando dijeron el teléfono, dijeron lo mismo. Cuando surgió el cable, el cable en Estados Unidos, cuando se empezó el cable comunitario, pues decían que el cable iba a permitir, el cable comunitario, que iba a permitir llegar, le va a la paz mundial. Está documentado, quiere decir, se ha dicho y grandes personajes lo han dicho. Entonces, estamos en el mismo proceso. Lo que pasa es que este proceso es... Somos una sociedad cada vez más compleja y tenemos herramientas de comunicación más complejas y tenemos cada vez órganos no existentes, pero que tienen vida propia. Por ejemplo, la democracia, la política, la izquierda, la derecha, los partidos políticos, la iglesia. Todos son como entidades que tienen vida propia. Y que cada vez hay más. Pues a partir del 15 meses nos agregó más entidades y cada vez más complejas. Yo creo que menos. Yo creo que pierden fuerza las instituciones. No, 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 no. No quiero confundir las entidades, que digo entidades abstractas, formadas por gente con una institución formal de la administración, sino una entidad es el grupo. Democracia Real ya sería una entidad abstracta pero formada por gente, que tiene su vida propia, evoluciona y no depende de una persona. Entonces, nuestra sociedad está llena de estas entidades. Y esto es porque la sociedad es compleja. ¿Cómo administraríamos nuestra sociedad sin estas entidades? Yo, haciendo tres apuntes rápidos, primero, creo que no se puede comparar el resto de tecnologías de la información y la comunicación de las TIC con Internet, porque Internet no es un medio, es un metamedio, es un supermedio. Internet integra teléfono, integra televisión, integra prensa, integra al resto y va mucho más allá, con el hipertexto. En segundo lugar, las redes sociales permiten tres cosas muy básicas y muy simplitas. Mover cantidad de ingentes de información muy rápido, movilizar a las personas muy rápido y dotar de espacios de organización con herramientas específicas de organización. Y, por último, una teoría que estamos estudiando ahora, un efecto que se llama el efecto Streisand, que me hace mucha gracia porque es por Bárbara Streisand. Yo no me lo creía. Sí, sí, sí. Por la piscina, hombre. Bárbara Streisand tenía una mansión al lado de un río y un fotógrafo, sin saberlo, estaba haciendo un reportaje sobre mansiones que destrozaban ese hábitat del río natural y le echó la foto sin querer y la colgó en un blog. Bárbara Streisand vio su casa y denunció al blog y se cerró el blog. Al día siguiente había tropecientos mil blogs con la foto de la casa de Bárbara Streisand. Eso está pasando ahora, cuando hay un desalojo de una plaza, al día siguiente se te replican como setas las plazas. En lo de Valencia, le pegan a tres chavales, al día siguiente vas a tener a tres mil y al día siguiente vas a tener a cien mil. Estos efectos, estas dinámicas sin las redes sociales serían prácticamente imposibles o muy costosos, desde luego. Yo a ese efecto le llamaría, le llamo a Benudo, el efecto Media Mark, no somos tontos, o sea, el usuario cada vez. No, yo creo que hay algo de inteligencia individual y de inteligencia colectiva en todo eso. O sea, yo creo que hay algo de joven más formado que otras generaciones y de inteligencia colectiva, sobre todo engañar a uno. Lo de Valencia Streisand, engañar a uno podía haber sido fácil, engañar a todos no era fácil. Yo creo que hay un efecto ahí de compromiso con la honestidad que no puedes hacer otra cosa, porque es que realmente se vitaliza todo, lo bueno y lo malo. Y la población cada vez es más capaz, vamos, que no tiene sentido engañar a nadie. No, sí, eso tiene que ver, ya que estamos aquí, yo es que me siento un poco como un pulpo en un galaje, ¿no? Soy arquitecto entonces, entre tanto periodista. Pero tiene que ver, yo creo, también con esa capacidad de difundir contra información o información y realmente contrastarlo. Antes hablaba de contrastar la información de los periodistas en las redes, pero es que frente a ciertas informaciones que ciertos medios dan de un lado o de otro o lo que sea, pues uno se puede formar una opinión mucho más propia a través de las redes sociales de la información que circula y generar una vez más prácticas de autonomía que tienen que ver con obtener información de calidad, con empezar a generar cierta educación para posteriormente generar una concienciación. Entonces, las redes sociales están permitiendo ese tipo de situaciones. Sí, sí, yo... Y además a tiempo real. Hay una disyuntiva. Para mi madre, la verdad es la televisión y lo que sale en la tele es verdad, todo lo demás no. No, la narrativa, la construcción de la realidad de mi madre no tiene nada que ver con la suya o con la tuya o con la nuestra, que tenemos distintos puntos de vista no unidireccionales. Lo que hablábamos antes, las narrativas cambian, la gente vive otra historia, se reestructura. Yo creo que es evidente. Yo creo que no se puede negar el papel de las redes sociales en los cambios que vivimos. ¿Queremos ir muy rápido? Las instituciones llevan, la iglesia no os quiero ni contar cuánto lleva, o sea, y en la política, los gobiernos, todos son instituciones, llevan muchísimos años. Están muy asentadas. No va a ser fácil, pero yo creo que no va mal el tema. Bueno, yo quería, estamos hablando de participación y demás, y quería predicar con el ejemplo. Yo no sé si hay gente que quiera preguntar algo o esperamos un poco. ¿Ya hagan una pregunta? Ya directamente. Hombre, es que el tema da, eh. Y por favor, todos anímense aquí a preguntar porque esto es más divertido, ¿no? El tema da, el tema da. El micrófono no está listo. Quería hacer una pregunta sobre lo que ha dicho un poco John y enlazarlo. El paso de la esfera digital a la física, de la física a la digital, y considerarlo también un poco con lo que ha dicho Ricardo, que si no se estarían intentando comprender los procesos de nuestro tiempo con esquemas pasados. Yo iría un poco más allá que ha dicho John de paso de la esfera digital a la física, de la física a la digital, un paso a otra, sino que existe lo que es una hibridación. Igual que se ha hibridado el espacio público y el privado, están delimitados prácticamente, ocurre lo mismo con el espacio digital y el físico, son un ente, somos ciborg, ya no somos cuestiones de otro tipo. Entonces, también viene un poco por la consideración de las redes sociales y su papel en los, según dice Gladwell, con los lazos débiles, Granada con los lazos fuertes. No creemos que todavía tenemos que adaptar los esquemas mentales para comprender las realidades de nuestro tiempo con las herramientas de nuestro tiempo. Las estamos intentando comprender con esquemas pretéritos que no llegan a ninguna sitio. Esa es la brecha generacional. Esa es justo para mí la brecha generacional. Tú mismo te has respondido. Yo quiero matizar un poquillo. Esto de las herramientas cambian al hombre, pero lo cambian en un proceso muy lento. Es decir, no porque tengamos nuevas herramientas somos automáticamente diferentes. No porque ahora tengamos Twitter o Facebook somos distintos a los colegas o a las personas que vivían en la época de Martin Luther King. Es decir, somos personas, tenemos algunas cosas que son inamovibles. Es decir, seguimos teniendo los ojos, que si se nos quitan un ojo, pues somos tuertos. Seguimos teniendo manías y cosas evolutivas. Seguimos teniendo miedo a las arañas. Aunque, joder, vaya si no han explicado que es un miedo atávico y que es cuestión de evolución. Entonces, tema de decir, ah, no, pues eso es el siglo XX. Mira, nos olvidamos, pasamos a otra cosa. ¿Por qué? Seguimos siendo personas y muy similares a las del siglo XX. Yo soy, de hecho, del siglo XX. Entonces, hemos cambiado muy poco. La evolución humana no va tan rápido. Si evolucionamos, que todavía están buscando pruebas concretas, es un hecho que están estudiando porque no se sabe, pues vamos muy lento. Entonces, hombre, el comportamiento humano se hace más complejo a medida que vamos evolucionando. Pero yo no creo que cambie radicalmente. El coeficiente intelectual del ser humano cambia tres puntos, sube tres puntos cada diez años. Lo del coeficiente intelectual, también como soy de ciencias, se duda mucho de la ciencia del coeficiente intelectual. Si nos ponemos a realizarlo todo, no acabamos nunca. No, porque el coeficiente intelectual no es, digamos, es una medida, pero una medida más de tema cultural, más que realmente. Sí, sí, tiene mucho de cultural, pero yo creo que la gente joven nos demuestra que es más culta que las jóvenes de nuestra época. La gente joven, mis hijas, tiene una capacidad enorme de participar en grupos mucho más de las que yo tenía a su edad, eso sí. Pero sigue siendo una niña adolescente, pesada, con sus cosillas y sigue igual. Sigue siendo una niña casi del siglo XIX, aunque no conozco niña del siglo XIX. Entonces, yo creo que no hay que olvidar la historia. Yo creo que hay ejemplos, ejemplos y que a mí el Martin Luther King era muy distante y por estas cuestiones que lo empiezas a leer, dice, ostras, realmente era un genio el tío. O sea, comprendía muy bien las reglas para movilizar a la gente y convencer y tener un discurso que se ha aceptado inclusive por los blancos que no lo querían. Yo creo que eso es curioso, como tiene interés y no hay que olvidar la historia. Mira, yo te diría que… Empatadme a mí que soy del siglo XX. Yo creo lo contrario. De hecho, Castells creo que lo resume magistralmente con una frase que dice no somos los mismos desde que estamos en las redes sociales. Así de simple. O sea, la experiencia de participación, la experiencia ya de poderte dirigir a un político en Twitter y decirle no estoy de acuerdo contigo, aunque no te haga ni caso, aunque interactúe y no te deje participar realmente. Que es así, que lo sabemos. Esa experiencia subjetiva yo creo que nos cambia, nos cambia todo. Yo creo todo lo contrario. Estamos siendo, nunca somos. Siempre estamos aprendiendo cosas nuevas. La beta, creo que coincidimos en la beta permanente. Si asociamos la evolución humana a la evolución física, estamos limitando la propia evolución humana. Entonces, los patrones culturales, los sociales, los conductuales, los relacionales, los de significado, están cambiando constantemente y no podemos negarlo. Es que negar ciertas cosas es absurdo. O sea, quiero decir, las cosas van a suceder. Estamos frente a una crisis, estamos ante un cambio de época, pero no un cambio de época producido por las condiciones económicas y sociales, sino ambientales, energéticas, etc. Entonces, el que no quiera verlo, pues cuando realmente llegue el cambio, será y no haya desarrollado unos mecanismos resilientes para adaptarse a ese cambio, pues perecerá. Pero no pasa nada. Sí, sí. Volviendo un poco a las dos preguntas que había hecho el compañero del público, en cuanto al lenguaje, me encanta la frase de Wittgenstein de los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Si Internet y las redes sociales suponen una revolución en los procesos comunicativos y en el lenguaje, efectivamente, ese lenguaje debe actualizarse y adaptarse a la realidad que tenemos ahora para soportarla. Y, en segundo lugar, en cuanto a los espacios, para mí, efectivamente, no existe una realidad virtual y una realidad analógica. Existe una realidad y con ordenadores, con estos cacharritos, ampliamos como el que tiene unas gafas y ve mejor. Soy capaz de almacenar más información, de comunicarme más lejos, de escuchar más. O sea, es como una extensión más. Un ejemplo de esa interacción entre espacios virtuales y analógicos, antes del 15 de mayo trabajábamos muchísimo en redes sociales. A partir del 15 de mayo, toda esa actividad se trasladó, tal cual, pum, a una plaza. Una vez que se disolvieron las acampadas, pues se ramificaron más hacia otras asambleas de barrios y tal. Y, por ejemplo, las asambleas que celebramos en plazas, en barrios, todas las actas, todas las conclusiones, desembocan al final en redes sociales donde se vuelven a trabajar, en Internet. Entonces, ese feedback, esa interacción es continua. Yo, un detalle solo, esa es la línea para mí, menos calle que hemos evolucionado como seres humanos. Y sé que aquí choco frontalmente contra mucha de la ideología del 15M, pero menos calle y más espacios colaborativos en los que somos más que las instituciones, no en la calle. En la calle no somos nada. En eso totalmente. Uno de los problemas es que la plaza de cemento fagóxito al espacio más grande. Eso fue mi crítica. Yo no estoy de acuerdo con eso, igual por deformación profesional, porque a mí el espacio físico, la plaza, como urbanista o como diseñador del espacio, me parece absolutamente fundamental. Y es cierto, antes lo hablábamos. Yo pienso que el espacio público, tal y como es físico, no existe. No existe, porque no responde a las cualidades del espacio público hoy en día. Y, de hecho, lo comentábamos, a nivel de diseño, por ejemplo, Sol es una plaza terrible. Y cada vez tendemos más hacia hacer de las plazas, pasar de ser lugares de estancia a ser lugares de tránsito. Entonces, yo creo que el espacio público físico es muy importante. Y no tanto el espacio público, sino el espacio común. O sea, lo común. A mí me parece como que realmente hay que superar la barrera entre lo privado y lo público y empezar a hablar de lo común. Es que ya estamos en la sociedad postdigital, que hay que olvidar la disyuntiva. Estoy de acuerdo. Es la plaza pública y está virtual real. Vamos a darle aquí más participación pública al público. ¿No creéis que a veces corremos el riesgo, dejándonos llevar por la herramienta y los cambios y apuntarnos al… Estamos en plena revolución. El riesgo de leer mal las situaciones, de quedarnos atapados en una narrativa propia, de modo que le damos mucha importancia a lo que sucede en nuestro timeline, que es lo que vemos, ¿vale? Le damos una dimensión brutal y acabamos llegando a situaciones como lo que ha pasado hace 20 minutos, que estábamos hablando como si hubiera habido una revolución en España en el último año y ha habido un cambio de gobierno que ha sido justo al revés. ¿Cómo se explica eso? No, también es el cambio de gobierno de haber revolución. No, no, déjame acaso. Bueno, pero si hubiera habido una revolución de verdad, de verdad, revolución, la palabra revolución, hubiera habido un cambio en otro sentido. Pero estamos tan atrapados en el mensaje de lo que vemos a nuestro alrededor que lo sobredimensionamos. O sea, yo creo que de la página del timeline tenemos que pasar a la de descubre y empezar a buscar un poquito más, porque si no a veces corremos el riesgo de perder perspectiva. Y abrir vías de participación a la gente de otra generación, que es la que hizo que ganara lo que ganó y que todo lo demás se quedara en anécdota. Cuando decís lo de la plaza, a ciertas edades, de verdad, no vamos a ir a manifestarnos a la plaza porque trabajamos, porque no tenemos tiempo, porque no, ¿sabes? ¿Cómo sería eso? Tenemos que ser inclusivos, tenemos que abrir espacios de participación virtual. ¿Y como cuáles, por ejemplo? ¿Cómo? A ver, como no lo hagamos ya, lo va a hacer Facebook. Yo lo vengo viendo desde hace un tiempo. El discurso de Zuckerberg, no, últimamente el discurso de Zuckerberg es súper de este palo de democracia participativa, de ahora que tenemos una herramienta en la que la gente puede votar y hacer referéndums prácticamente constantes, vamos a hacerlo. No es por nada, pero Facebook, Microsoft, gobiernos trabajando con Microsoft, yo lo veo en cuatro días en Estados Unidos, que las tecnologías de la participación que no hemos inventado desde los ciudadanos, la inventa Zuckerberg, se la vende los gobiernos y yo no sé si quiero eso, yo no sé si me hace ilusión el tema. Los ciudadanos también lo están haciendo, somos libres. Ya lo están haciendo, sí, sí, pero más, ¿sabes? Lorea, Cinebos 1. Claro, sí, 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 pero más, o sea, es que el problema es que lo otro es grande lo que viene. Yo, a raíz de la pregunta, tú sabes que ayer lo primero que te comenté cuando nos vimos, lo que está pasando con estas redes, o sea, todas las tecnologías de la comunicación todas producen cambios continuamente, o sea, en el siglo XX también hubo cambios, de hecho en el siglo XIX hubo muchos más cambios tecnológicos que ahora, muchísimo más. Yo creo que las redes tal cual como las conocemos ahora tienen su problema que es las redes endogámicas o redes de afines. En general uno sigue, sigue en diferentes lugares, pues sigue a la gente que es afín, que piensa igual, en Twitter pues tú tienes, sigues a lo que más o menos está contigo, hay redes o sitios que son específicamente para una forma de pensar, etc. Y nos perdemos la visión de los demás, es decir, somos, en general, las redes de estas pues los que generan son la amplificación de los sesgos humanos. Si estamos amplificando el sesgo, son la amplificación del grupo. Yo creo que eso es un problema y que hay una oportunidad para mejorar y estoy seguro que el Zuckerberg lo lleva pensando ese tiempo. Y además, perdonad, que nos lo va a lanzar, ya veréis. Sí, porque el problema es que tú cuando haces un movimiento desde abajo para crear aquello compartes desde cero, no tienes datos, no tienes gente, no tienes... Ahora... Cuando tú tienes mil millones de usuarios registrados, eso es más fácil. Es cuestión de algo de dinero, bastante dinero y cuatro días. Sí, sí, sí. Y los gobiernos compran, estoy convencida, antes que a plataformas de software libre, claro. No, no lo sé si es cuestión del gobierno. El tema es, independientemente de si hay monopolio o no sé qué... Ricardo, perdona, hablabas de un tema muy interesante con el tema de que uno se uniformiza o, digo, le da eco a sus propias creencias y se rodea y al final termina siendo un diálogo de una sola vía, quizá. Que también se refuerza, por ejemplo, a través de Google, los algoritmos de Google tienden a, de búsqueda tienden a potenciar los temas que a ti te interesan y terminas encontrando las cosas que a ti te interesan y no estás expuesto a otras cosas. ¿Creéis que las redes corren el peligro de hacernos menos multidimensionales y hacernos personas más planas o no? Yo creo, eso se llama homofilia y a veces cuando planteas la palabra la gente se asusta porque es una palabra que tuvo primero connotaciones de tema homo y tal, no tiene nada que ver, o sea, es predilección por lo igual. Y sí creo que hay riesgo, pero de nuevo yo creo que la misma red tiende a que no pase eso. O sea, sí que creo que el hecho de considerar que hay riesgo parte de una estructura mental de pensar que las cosas son así. En el entorno web, de alguna forma, traducido, las cosas fluyen, es muy difícil cerrarse. Yo no sé si habéis intentado cerraros en círculo, pero es complicado. O sea, nos leemos, si no ves el enlace de uno, o sea, el hipertexto mismo tiende a escapar de ese círculo. Creo que naturalmente se tiende. Sí, pero la forma de interacción que existe en web, yo la veo muy diferente a la que tú tienes y odio porque estamos repitiendo siempre los mismos nombres de las mismas empresas. Voy a cambiar. Es muy diferente a la que existe en Twenty. Es otro tipo de navegación, es otro tipo de interacción. El web o los blogs, pues eran otro tipo de... Y es más orientado al hiperenlace. Cuando tú sigues un hiperenlace en Twenty, es para ver un vídeo, ver una fotografía. Entonces, diferencia, hay dos tipos de redes. Yo diferencia, además, Meneame no tiene nada que ver con este tipo de redes. Meneame es un sitio competitivo, colaborativo, pero muy competitivo. Entonces, no es que todas las redes sean, o todas las tecnologías que existen, te lleven a grupos afines, pero hay diferentes, diferentes tipos. Y la gente a nosotros no nos gusta, a muchos no nos gusta, a nadie les gusta leer opiniones contrarias. Yo hago el esfuerzo, yo en Twitter hago el esfuerzo. Sigo a varios de Intereconomía en Twitter, por ejemplo. No, de verdad, y me aporta muchísimo. Estoy viendo qué es lo que piensan, cómo lo están viendo ellos. Es decir, estoy viendo gente que está radicalmente contra el aborto. Yo estoy radicalmente a favor, pero lo estoy viendo y estoy aprendiendo por qué son así. Y les comprendo nada más porque los veo humanos. Es decir, no es una persona, no es ese personaje de viñeta que está allí rabioso con una cruz queriendo matar, no sé. No, veo que hay una madre ahí, no me quiero decir el nombre, una periodista madre, que radicalmente... Y la veo como humana. Puedo llegar a comprender esa de por qué lo están viendo. Hay estudios, eso se llama sesgo de confirmación en términos de eso. Integramos en nuestros cerebros solamente aquello que ya encajaba. O sea, en el fondo nos pasamos el 65% del tiempo autodándonos la razón. Pero de nuevo yo creo que estamos cambiando y que la web tiende también a fomentar la diversidad, la visibilidad de minorías. Yo creo que en el fondo también cambiamos. Entre tanta cantidad de información, es lógico que el 80, el 70, cuando ya las cifras bailan, las escojas porque te gustan más esos contenidos. Pero siempre, también por ver que piensa otro tipo de gente, lo haces. También depende un poco del grado de alfabetización digital o del interés que se tiene en descubrir cosas nuevas. También es una cosa muy importante y es que el grado de desarrollo de lo que se puede llamar multisujetividad en estos días es tan elevado que dentro de los propios círculos de afinidad existe una multiplicidad de visiones muy grande. Y eso nos lo encontramos todos los días porque dentro de gente que pensamos lo mismo discutimos hasta que nos cansamos. Sí, sí. Una pregunta. Hablábamos también del tema salir de aquí con cosas prácticas también para cómo podemos aterrizar todas estas ideas. Cada uno os pediría, o sea, tweet a tweet, post a post, pin a pin, ahora por mencionar Pinterest y todas las redes de moda. ¿Cómo se cambia el mundo post a post, tweet a tweet? Empezamos si quieres por ti. Tengo la seguridad de que un sistema político, ya sea mundial, me da igual la dimensión, pero bueno, lo dejamos en España de momento, es simplemente una convención social. O sea, existe una manera de funcionar, de organizarnos porque la gente que vive en esa comunidad cree en esa manera. Esa manera de funcionar responde a un relato, a una narrativa que vemos lógica y que nos creemos y que tiene cierto tipo de legitimidad en función de los órganos que dictan las leyes, en función de los procesos de sufragio, de tal. Internet sirve en esta revolución comunicativa para crear nuevas narrativas que desafían a las anteriores que teníamos heredadas. cambios de lógica competitiva por colaborativa, software libre por el privativo, no sé, hay diversidad de ejemplos. ¿Y la cosa como concreto? O sea, realmente vamos a cambiar… Sí, es simplemente el hecho de poder construir entre todos un discurso diferente y que al final lo veamos mucho más lógico que el que teníamos de antes. Antes el discurso venía construido desde allí, no lo tragábamos, ahora lo hacemos entre todas, entre todos. Entonces, para mí es el gran mérito y la gran potencia que tienen las redes sociales a la hora de cambiar el mundo, no con una revolución quizás de darnos leche hasta que… sino poco a poco ir transformando un modelo por otro. ¿Y qué herramienta dirías, por ejemplo, para eso concreto, una herramienta concreta que usarías? En movilización me encanta Twitter, en difusión me gusta mucho Facebook, en organización me gustan las redes federativas de Lorea, como N-1, por ejemplo. Perfecto. John. Bueno, yo a ese respecto creo que, y por lo menos así lo tratamos un poco en paisaje transversal, en tratar de generar esa pedagogía a través de la difusión, a través de generar una nueva narrativa, nuevos contenidos, contenidos críticos. Y es un poco como la gota que empieza a erosionar una piedra, ¿no? Y es como esa constancia de ir planteando desde una perspectiva crítica y abierta también, es decir, pues una línea narrativa, una línea discursiva alternativa. Y nosotros estamos muy en esa línea y lo vemos, lo comprobamos día a día. O sea, es una cuestión que de repente cuando tú estás ejerciendo y sobre todo proveniendo de un mundo como la arquitectura, el urbanismo, que está absolutamente denostado y que tiene que cambiar completamente de paradigma, lo estamos percibiendo. Es decir, gracias a una labor de difusión, una labor muy intensa, no solo de paisaje transversal, sino de muchísima gente que espero que nos estén viendo por streaming. Estamos ahí como generando una nueva pedagogía y demostrando a las instituciones, a la sociedad, que otra manera de hacer las cosas es posible. No posible, sino además necesaria. Entonces, es una labor constante de que no recoger los frutos igual en día, o igual sí, pero yo creo que no hay que perecer. Nos estamos quedando sin tiempo, así que vamos a limitarlo medio tweet, entre Tumblr y tweet, a ver cuáles serían tus herramientas y cuál sería tu sugerencia para cosas concretas que podamos cambiar el mundo a través de las redes sociales. Yo creo que una democracia y una sociedad potente tiene varios temas importantes. Uno, que sea informada, mucha información. La otra es que tenga educación. Es decir, si no tienes educación no eres capaz de analizar esa información o entenderla. Y otra es el debate y el respeto. Entonces, yo creo que cualquier cosa favorece a tres. De favorecer la información, buscar la información, la verdad, porque la verdad no es la media entre dos mentiras. Entre dos mentiras, la verdad es una y la información es una. Buscar eso, buscar el debate. El debate razonable es que una cosa que no nos enseñan. Nuestra educación formal tiene problemas. No nos han enseñado al razonamiento crítico, al pensamiento crítico, a saber debatir, articular un debate. Yo creo que hacer eso, y si te participas en Twitter, cuando tú buscas en Twitter el respeto, el debate, creo que eso está bien. Aunque son normas no escritas, por ejemplo, en Twitter, que debatir es malo. En general, debatir te hace perder seguidores. Yo creo que hay que ir contra eso. A la larga, pues, estamos haciendo una cosita. Cerramos contigo, Dolores, porque ya estamos casi fuera. De acuerdo, enlazando con lo que comentaba él, yo creo que estamos viviendo una evolución, siempre digo, desde las TIC, Tecnologías de la Información, TAC, Tecnologías del Aprendizaje, y creo que basta, y no habéis mencionado la herramienta, y la menciono yo porque es que me siento obligada a ello, hay que bloguear, o sea, no solo tuitear. Tuitear, en el fondo, te quedas corto, es redistribuir las cosas, es opinar, es opinión. Y no está malo. Bloguear significa articular un discurso más largo y más articulado. Eso, es ser crítico y aprender. Yo creo que realmente las nuevas generaciones pueden hacerlo. Esas TEP, que por seguir el TIC-TAC-TEP, que me gusta mucho porque es muy gráfico. Pues eso, Tecnologías del Empoderamiento y de la Participación, perdón por el Empoderamiento, también de la Autonomía, me gusta también. Yo creo que los blogs hay que reivindicarlos. Yo puse una cosita informática, me olvidé. Una cosa, para los informáticos, yo diría, si estáis desarrollando algo para internet o para móviles, pensad si vuestra herramienta favorece el debate o favorece la endogamia. Y actúad en consecuencia, quiero decir. Pero tened claro eso. Si favorece la endogamia, pues buscar la forma de que no se exagere. Si favorece el debate, buscar la forma de que haya respeto. Listo, pues con esto cerramos. Muchas gracias por todas las opiniones, las preguntas. El profesor Orihuela debe estar muy feliz con esto de bloguear. Así que todos a bloguear. Y nada, muchas gracias y seguimos con el Congreso. Muchas gracias por la mesa redonda. Y bueno, hasta aquí vamos a hacer ahora una pausa.